Yo te veía diferente al resto de la gente Te sentía un ganador Y mientras todos me decían Te está amargando la vida Para mí eres el mejor Y me entregué Y te seguí Escondiendo tus defectos Intentando ver perfecto Lo que siempre fue un error Y desperté Cuando yo misma lo vi Y te encontré Besándola igual que a mí Payaso Yo creía en ti Eres un fracaso Un pobre infeliz Que va de brazo en brazo Riéndose de todos Riéndote de mí Payaso Cuando yo se entere Cómo le has mentido Que mientras te esperaba Tú estabas conmigo Entonces seré yo ¿Quién se reirá de mí? ¿Quién se reirá de mí? Y ahora sé que fue un error Y aunque en el fondo yo sabía Que era todo una mentira Me aferraba la ilusión Y desperté Y desperté Cuando yo misma lo vi Y te encontré Besándola igual que a mí Payaso Payaso Yo creía en ti Eres un fracaso Un pobre infeliz Que va de brazo en brazo Riéndose de todos Riéndote de mí Payaso Payaso Cuando ella se entere Cómo le has mentido Que mientras te esperaba Tú estabas conmigo O se lo dices tú O lo sabrá por mí Yo te veía diferente Y fuiste solamente Un payaso Perdedor